y oh están chicos se pueden muy bien de lo mejor tengo un nuevo vídeo tengo una opinión de una película y estoy tan feliz pero tan 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 feliz porque esta película es una de mis sagas favoritas que se llama course party esta saga de videojuegos de terror estilo anime que de verdad me ha encantado demasiado me he leído manga he visto las películas he jugado los videojuegos he estado muy pendiente al día estado incluso ha enterrándome las noticias de nuevos juegos que vienen he visto el anime he visto el loba o sea me encanta muchísimo course party y el día de hoy quiero hablar porque como todas las cosas grandiosas que están del anime obviamente tiene su cuenta con otra parte que es una gran cagada que es los live action tengo que reconocer que el primer hay dos live action de course party uno que es course party el primer bueno el videojuego del 2010 que es para la psp que es un remaster un remake que se hizo para esa consola y entonces de eso va la película aunque la película se dirige más a lo que es el contenido del anime en cambio y también hay otros live action que es la de book of shadows que otro videojuego course party que se lanzó exclusivamente para la psp hoy también está hoy en día para steam para pc así que bueno y también antes de comenzar quiero explicar de que un live action es básicamente agarrar un anime por ejemplo un anime ya sea naruto y pongo a personas que actúen que tal cual en el mundo de naruto eso es tal cual un life action una película hecha con personas reales pero que provenga de originalmente de algún anime eso es una acción así que ya diciendo eso voy a empezar con mi opinión la verdad es que este live action pues es muchos muchas cosas negativas pero también tiene cosas positivas que tengo que reconocerlo y voy a empezar con lo positivo lo positivo para mí es que esté esta película por ejemplo tiene muestra un lado diferente a lo que es el cierto personaje y aquí quiero hablar de ayumi chinosaki ok ayumi chinosaki y está enamorada realmente de satoshi que está tiene una relación a satoshi pero no se muestra tanto o sea que no se da cuenta de eso exactamente pero en esta película ayumi hace ver como si fuese una yandere loca que literalmente hubo una escena en la película porque si como he hablado bueno en en course party básicamente hay un ritual que está chico para siempre y ahí es donde se hace un muñeco de papel y las personas que se integran en el ritual tienen que comprar ese muñeco de papel y quedarse con ese trozo de papel bueno resulta que acontece que ayumi le quita el trozo de papel a naomi lo quema y le da unos falsos y entonces eso es como que ayumi no era que era tu amiga porque si son amigas y tal pero en lo que es en los videojuegos ayumi nunca le hace nada malo a naomi y nunca sienten nada malo por naomi quizás alguna costilla de celos pero tampoco no llega a este punto de porque de verdad ayumi se preocupa por todo el mundo por todo nunca quieren que los demás sufran algo en cambio esta yumi de esta película pues quiere ver a naomi sufrir porque le quema el papel que es la oportunidad para volver a casa y es como que que bueno es una locura la verdad también lo positivo que puedo decir es que los actores algunas veces lo hacían bastante bien pero también hay unos contras que bueno a ver la película esta película live action se centra mucho más en lo que dice el anime que el videojuego en sí porque esta película demuestra exactamente las las muertes y muestra todo bueno no muestra está también tal cual como en el anime porque hay muertes que cambian por ejemplo la muerte de la profesora yui ya no es decapitada por un pedazo de madera en el anime es decapitada por un trozo de madera de la escuela en la película estela es asesinada por yoshikazu yoshikazu perdón por un hachazo en la cabeza es así es su forma de morir yukka está en el anime muere de una manera muy a todos por manos de ayumi no ayumi no por manos de kisami en cambio en esta película muere a manos de ese chico y no muere una manera tan gore que eso me alegra aunque ya va que aquí hay un cierto cambio y es que yuka al principio parece que la matan porque le corta a chico les corta la lengua como el chico ha hecho con todas muchas víctimas en esa escuela pero al final de la película ese chico le mete una ilusión a satoshi haciendo creer que su hermana se convirtió en satoshi y sabe digo su hermana se convirtió en yuka y no la ayuda hay que estoy perdido a ver la hermana de satoshi que es yuka se convierte en ese chico y entonces satoshi empieza agarrar una piedra y empieza a golpearle la cabeza hasta que se da cuenta que realmente es yuka la que estaba golpeando y no y era una simple ilusión haciendo que yuka era sate la chico y entonces ahí es que nos damos cuenta que de verdad muere yuka a manos de satoshi porque lo mató por ser una ilusión que se que le hizo a chico y entonces eso me pareció bastante fuerte la verdad y algo bastante bueno porque así acabo yo pensé que me iba a ver por lo menos porque ya viendo al principio algunas escenas parecía al anime entonces iba a decir esto es lo mismo el anime pues no cambia cambia algunas cosillas y eso es de agradecer eso sí esa escena nunca pasa en ningún videojuego y en nada así que es un poco inventado la verdad pero bueno en sí también al final de todo porque básicamente la película es lo mismo al anime o sea muere mayu muere yoshiki muere yuka muere seco muere muere en todo el mundo hasta que al final las únicas que se sobreviven son ayumi y ayumi y naomi la única que sobrevive con el típico final del anime que son los brazos que agarran los brazos de satoshi que están literalmente cortados ese es el final y en sí pues este life action a ver en tema terror me hubiese gustado mucho más o que hubiese llegado al nivel del anime porque el anime por ejemplo tiene un terror que son jamsker que si es un terror bastante explotado bastante cliché en el mundo del horror en general los jamsker es algo bastante explotado pero era mejor eso a que no hubiese nada de terror porque course party al fin y al cabo es de terror los juegos dan una atmósfera de terror bueno blue drive tampoco nos quede tanto terror la verdad me cae es un juegazo a mí me encantó pero al fin y al cabo incluso blue drive tiene su atmósfera de terror pero esta película si hay una atmósfera que te llama el rollo pero no es tan grande a lo que viene a lo que es el contenido que te puede ofrecer course party porque estamos hablando de niños que asesinan a seres inocentes seres débiles estamos hablando de un lugar macabro que no sólo son los niños cuando los niños que son tan muertos sino que también está yo si caso que también es un tipo grande con un hacha que te puede bueno un martillo en este caso en la película en función un martillo no sé por qué pero bueno con un martillo que empieza a enseñar a todo el mundo sin tener ningún sentimiento de remordimiento y es guau es bastante contenido para hacer algo muy bueno la verdad y de verdad que no importa el hecho de que sea una película de bajo costo se puede hacer muy buenas cosas incluso en una película de bajo costo de verdad lo que pasa es que incluso al principio la película si hay pequeñitos young girls que llega a funcionar llega a tener ese factor de que guau que más rollo no estoy preparado para que me salga a cualquier cosa pero a medida que avanza la película no se encuentra más nada son escenas de de los personajes principales corriendo por todos lados escapando y tal básicamente el anime pero hecho película pero me hubiese gustado de verdad un mucho más terror en este live action porque de verdad course party está para mucho más terror el juego que de verdad ha sabido transmitir ese miedo ha sido course party blue cover de la versión de pcp también contando la versión del 3ds la audita que tenemos una versión de nintendo switch y también la versión de pc digo de pc pero en sí esta versión course party blue cover rapid fear es la mejor es el mejor lado que ha sabido transmitir el terror que transmite course party y me hubiese gustado que también si el anime también transmite terror pero también es algo gore entonces course party el juego en sí es como que el punto clave pero en esta película me hubiese gustado que si no se encaminó mucho más al juego pero que se hubiese encaminado un poquito más a lo que debe ser el anime porque el anime también da mal rollo da como la cosa de verdad y no sólo por el gore sino porque también a escribe y hay cosas bastante feas que se ven ese anime y no sólo por tantas muertes sino porque hay ahí los seres son mucho más macabros los niños dan mucho más miedo con esas miradas perturba horas y todo y aunque aquí este live action los niños muertos no den tanto miedo con un maquillaje así estilo blanco azulado aunque lo tienen tienen un maquillaje estilo blanco azulado pero me hubiese gustado mucho más escenas en la que los niños aparecen de repente y que tienen que salir corriendo los estudiantes me hubiese gustado ese tipo más de cosas no algo mucho más cliché y tan rápido pero bueno estamos hablando de una película no se puede meter tanto contenido de un juego que puede durar 12 horas no se puede meter tanto contenido entonces obviamente tiene que quitar muchas cosas e intentar e ingeniársela a la hora de hacer algo mucho más corto y que tenga que ver con un principio y un fin en lo que es el course party pero si también tengo algo que decir es que la actuación de la actuación de los actores y actrices en la verdad es que en algunas zonas me ha gustado hay unas zonas hay más algunas escenas que son un poquito se podría mejorar pero así acabo me ha gustado de verdad es como qué y fiel a lo que es en los personajes de sí del juego porque por ejemplo seco es muy fiel de verdad seco como ha actuado en esta la actriz que ha hecho a seco lo ha hecho bastante bien la verdad es que me ha gustado muchísimo satoshi también es de verdad que me impresionó como la ha hecho igual que yo sí que me ha gustado mucho me ha gustado la actuación de los actores en esta película yo me lo esperaba un poquitillo mejor pero mira me impresionó y la verdad es que me gustó bastante bien y tengo que decir también un punto super extra que me enamoré de mayu de seco y de la profesora yui a ver las actrices están bastante bonitas tengo que decir es una opinión personal yo lo admito y bueno no dejo al aire tenía que incluir esto en el vídeo porque este vídeo es de opinión y así que yo tengo que decir mi opinión son bonitas y también hay uno a ver y también quiero decir una cosilla que el tema de banda sonora en este esta película la banda sonora pues me hubiese gustado que hubiese habido mucho más canciones de del juego del course party aunque si hay si hay canciones del juego course party pero están hechas a una versión diferente sobre todo la canción del menú principal del juego aquí en esta película está hecha de una forma diferente y entonces pero también esa forma diferente me gustó la verdad pero me hubiese encantado que hubiese hecho como en el anime que hubiese añadido mucho más canciones del juego y eso la verdad le hubiese dado muchos puntos arriba porque mira las canciones del course party tengo que decirlo en mi humilde opinión son unos temas o de verdad primera vez bueno no primera vez pero es uno de los videojuegos que tiene unas bandas sonoras tan increíbles que me enamoró me enamoró pero me hubiese gustado ver muchas más canciones del juego en esta esta película y también quiero decir una cosilla el tema con el tema gore a ver el tema gore porque course party es una saga gore es una saga quizás en los juegos no se muestre tanto bueno en blue drive se muestran muchísimo en buco de salud también pero en si en él no en el original no estoy hablando de 1996 está hablando el de course party blue cover si hay cierto gore pero tampoco tanto en el anime es donde es bueno es donde el gore llega a un nivel superior pero en esta película pues el gore se nota bastante que es falso de verdad la sangre ni siquiera de un color tan rojizo como viene a ser la sangre de verdad un tono un poco más claro pero aún así a pesar de que sea un gore malillo y un gore que es como que se nota que es muy falso de aquí me gustó porque muestra lo que viene a ser course party a qué me refiero a ver les explico esto en este gore este tipo de gore muestra mucho más sangre visceras y todo aunque se nota que son bastante falsos se nota obviamente que es falsísimo sobre todo en la muerte de mayo se nota que es muy falso y es como que bueno pero cumple con darte ese gore porque course party al fin y al cabo es de gore es una saga gore y por lo menos en el live action han cumplido de que es falso bueno es otra cosa y por lo menos el gore te lo ofrece porque course party de verdad sin course party sin gore no es course party porque esta saga se centra mucho en el gore entonces por lo menos ofrece ese gore que si se nota que es falsísimo pero por lo menos lo ofrece y es de agradecer porque ni siquiera lo censuran y agradecer y esta película vale la pena verla es una pérdida de tiempo es tan mal y así tiene muchos aspectos malillos la verdad no una película tan rescatable si hay cosillas que me han gustado la verdad pero tampoco no es una película tan buena que se diga tengo que admitirlo a mí me ha gustado también por el hecho de que es course party mira course party de mis sacas favoritas y yo mira me dio curiosidad verla la verdad entonces me la vi pero para una persona amateur cualquiera que no sabe de esta saga y tal no se la recomiendo y si a ti te gusta mucho course party la saga y te lo recomiendo y recomiendo esta película más que todo por curiosidad para que tengas la experiencia y para que veas como es course party si lo llegan a hacer en la vida real que también algo que no me ha gustado es el escenario o sea no pudieron buscar un escenario más es fiel a lo que es el course party es que parece más bien una escuela como que la escuela kizaragi o sea ni siquiera viene ser heavenly host o sea es mucho más una escuela normal de japón a lo que es una escuela mucho más antigua que heavenly host pero bueno eso ya es otro tema el caso es que esta película si te gusta mucho course party si te la recomiendo pero para que tengas nada para que se te haya quitado la curiosidad de ver cómo es un course party en la vida real pero como a cualquier persona a cualquier persona perdón no se la recomiendo no aceptan no es una película tan increíble la verdad a mí me gustó pero tampoco me había aparecido la mejor película que existe del mundo no simplemente me gustó por tener el nombre de course party y porque es un course party que lo llevan a la vida real me gustó aunque tengo que admitir que tiene muchas cosas malas pero bueno espero que les haya gustado muchísimo este vídeo de un gran like por si les gustó así que sea mi canal aquí abajo por si hay muchos más vídeos ya saben yo soy muy corto y díganme videojuegos películas animes mangas y productos de música electrónica para que yo hablo acerca de ellos un abrazo y nos vemos hasta la próxima hasta luego y